Las narices de escalón o grada son ideales para crear cantos seguros y decorativos. Brindan seguridad, protección y pisada antideslizante a los escalones. En esta oportunidad, veremos la instalación de una nariz de escalón o grada paso con PVC. Esta terminación de 2.5 metros de largo para peldaños se instala luego de colocado el revestimiento, que deberá estar limpio para una perfecta adhesión. Mida el peldaño. Presente el perfil. Marque y corte con una sierra eléctrica. Extienda abundante material adhesivo sobre la cara interna de la nariz de escalón. Coloque el perfil sobre la superficie y presione cuidadosamente y deje secar. Los perfiles Atrim brindan una terminación estética y funcional a todos los ambientes. Gracias. 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 Gracias.